Procedente de Chile, llega a Buenos Aires el príncipe Bernardo de Holanda, marido de la reina Juliana de Holanda. Era la segunda vez que visitaba la República Argentina. Francisco Manrique renuncia al cargo de ministro de Bienestar Social de la Nación. Lo reemplazó Amadeo Frúcoli. Carlos Monzón retiene en París el título mundial de boxeo para la categoría medianos frente al panameño José Mantequilla Nápoles. El astro de cine francés Alain Delon fue el organizador del combate. Música 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 Música